activas para ustedes. Por Arroba Salud, Quien Bajo Ginuar, en nuestra sintonía recibimos a la doctora Carolina Mendoza, ginecólogos tetral. Justamente hoy vamos a hablar sobre inmunización y mujeres embarazadas. Muchas dudas envolven a este tema y queremos que nos ayude a responderla. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, vemos cómo la vacunación ha sido ya una necesidad para toda la población. Se hablaba al principio solamente de sectores vulnerables. Sin embargo, vemos países, por ejemplo, Estados Unidos, donde tiene una gran alta de vacunación. Igual en la región, por ejemplo, Chile puede ser parte del ejemplo. Entonces ya vamos viendo cómo se ha inmunizado a mujeres embarazadas en otros países y se está tomando estadísticas sobre ello. Sí, es importante que tomemos en cuenta el miedo que tiene la población. Yo todos los días recibo llamadas de pacientes embarazadas preguntándome si se pueden vacunarse, si hay algún tipo de riesgo y nosotros cada vez, ahorita sacó la sociedad venezolana de ginecología y obstetricia, sacó su comunicado donde nos explica que tenemos que vacunar a nuestra población de embarazadas. Como muy bien comentaron en la primera parte del video, el 86% de la población es la que va a estar asintomática prácticamente. Esa etapa más mortal o más aguda de la participación de este virus en nuestro organismo, ¿no? Sí. El hecho de que nos vacunemos, comenzamos a tener una inmunidad más o menos como entre dos y tres semanas después de la última vacunación. En caso de que sean de dos vacunas o si es de la Johnson & Johnson que tiene solamente una sola dosis. Todas las demás tienen dos dosis. Es importante cotar eso, que tenemos que vacunarnos, hacer una concientización de la población para que podamos ver que esto es una... La única manera que nos vamos a poder quitar estas máscaras y poder volver otra vez a nuestra vida normal y sentirnos bien es estar vacunados. Cuando tomamos la vacunación, ¿existen personas que le dan algún tipo de reacción? Entre ellas fatiga, dolor de cabeza, algunos refieren fiebre, dependiendo de la sintomatología que vaya a presentar. En caso de las mujeres embarazadas, presentarlas, ¿cómo es el manejo? El manejo es totalmente sintomático, igual que los demás pacientes, ¿ok? Por supuesto, nosotros no utilizamos ibuprofenos o algunos tipos de aines, sino solamente acetaminofén y eso es lo que más la población general le puede suceder. Yo fui vacunada más o menos entre febrero y marzo por ser personal de salud y mi sintomatología fue si tuve fiebre, si tuve un poquito de malestar general, un poco de mialgia, de altralgia, pero fue algo que pasó de verdad al colocarme, al tomarme un Atamel, una acetaminofén, cada cuatro o seis horas se dio por completo. Es como una gripe muy leve, ¿no? Es algo que se van a tumbar o que van a estar ahí acostados o que se van a sentir súper mal. Entonces, no le tengan miedo a la vacuna, lo que tenemos es que tenerle miedo a no vacunar. ¿Existe algún efecto adverso conocido hasta el momento de la vacunación y el feto? Sí, si nosotros no nos vacunamos, los bebés pueden venir con bajo peso, con una restricción de crecimiento intrauterino, puede venir con una disminución del líquido amniótico que ya está descrita, puede venir con retrasos a nivel de peso, porque una cosa es restricción de crecimiento intrauterino, otra cosa es bajo peso al nacer, y enfermedades cardiovasculares en los hijos. Eso es en caso de no estar vacunado y que la madre pueda tener el virus presente. Ajá. Si la paciente presenta el virus y no está vacunada, es muy probable que este tipo de cosas, si pasa la etapa de moderada o de severidad, puede llegar a estar intubada. Entonces, estos estados de severidad y de la parte más o menos de la enfermedad, la vamos a poder evitar, la parte más riesgosa, la parte más grave, la vamos a poder evitar con la vacuna. Claro, le preguntaba que si existe algún estudio, si una vez que se coloca la vacuna, algún efecto adverso. Hasta ahorita no, no tenemos ningún tipo de reacciones adversas con todos los estudios que se han publicado, así que sigo afincando que tenemos que vacunarnos, porque hasta ahorita no hay ningún estudio que nos diga, mira, se colocó la vacuna y le dio algo a la paciente, sino simplemente cosas muy leves que se pueden evitar o se pueden tratar con medicamentos muy leves. Sigue avanzando la pandemia y seguimos aprendiendo de ello. Cuando comenzaba este virus a estar presente en el mundo, veíamos cómo se dan algunas recomendaciones, otras se retiraban, volvían a aparecer. Y así hemos ido durante todo este tiempo. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el parto? Las mujeres embarazadas, ¿cómo están en este momento? Es como tú dices, al principio teníamos miedo porque como todo no teníamos información y poco a poco lo que hemos ido es viendo qué casos y qué cosas han pasado. Seguimos manteniendo el estatus de que la paciente cuando va para el cesáreo, cuando va para el parto, si tenemos la oportunidad, pedirle su PCR, su hisopado para saber si está positiva o está negativa. Y en caso de estar positiva para el SARS-CoV-2, inmediatamente hacer aislamiento del niño en el momento del nacimiento, tomar todas las medidas de bioseguridad que se deben colocar, no suspender la lactancia, que es muy importante. Y es importante también entender que si estás vacunada, esos anticuerpos también se los vas a pasar al bebé. No es que el bebé va a tener una vacunación. Eso es importante acotarlo. No es que cuando le toque después en algún momento que haya algún estudio para allá para niños, no se pueda vacunar al niño porque lo pasó por la lactancia. Ahorita de por sí la vacuna, hay varias vacunas que están ya para niños mayores de dos años. Y bueno, nosotros contamos aquí en Venezuela ahorita nuestra vacunación va a partir de los 18. Pero en otros países ya están vacunando a niños mayores de dos años. Doctora, vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Club, Ovisión Salud. La doctora Carolina Mendoza, ginecólogo, obstetra, especialista en fertilidad, nos seguirá acompañando para hablar sobre embarazo, COVID-19 y vacunación. Así que si tiene preguntas o comentarios, nos invitamos en las redes sociales a participar por arroba salud, nos decía doctora, antes de irnos a la pausa, que es importante saber que la lactancia debe estar presente al momento de nacer el bebé. Pero nos decía un punto bastante importante, que es si la madre tiene COVID-19, se debe aislar el bebé. ¿Cómo hacer y lograr el primer contacto para que el bebé reciba el calostro de una manera segura y eficiente y que no se pierda ese primer contacto madre-hijo a pesar de que el virus está presente? Sí, igual nosotros antes teníamos en la parte del alumbramiento del parto, que sacábamos al bebé y teníamos más de un minuto para que pasara la sangre al bebé, lo nutriera más, disminuyera lo que son las anemias en los bebés. Y hoy en día no, nosotros tenemos ese minuto de oro de nosotros, ya pasó a inmediatamente. Cuando sale el bebé tenemos que cortar el cordón para poderlo aislar. Pero ese primer contacto hay que hacer todas las medidas de bioseguridad con la madre, colocarle todos los equipos encima si queremos colocárselo, colocarle su mascarilla a la madre, colocarle su face chase. Es importante, nosotros estamos pidiéndole a nuestras pacientes embarazadas, tanto embarazadas como en pos, que utilicemos la mascarita, no nada más las dos máscaras que están y las de tela no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Eso es muy importante, porque hay gente que tú lo ves con tapabocas de tela y estos no están autorizados porque apenas logran cubrir hasta un 15 o un 10% de protección para COVID. Entonces tenemos que utilizar las máscaras que son, los tapabocas que son autorizados, que son de servicio higiénico y para la paciente embarazada siempre utilizar un protector facial. Estas son recomendaciones que nos trae también la doctora Carolina Mendoza en torno al parto, el calostro, importante, ¿no? Sí. La primera inmunización del bebé. Sí, donde van a venir todos los anticuerpos y donde le vamos a regalar, aparte del apego, la primera. Por ejemplo, si está en un tratamiento de fertilidad. Sí, es importante esto. A mí todos los días me llaman porque yo soy especialista en fertilidad para ver, me voy a vacunar, no me voy a vacunar, voy a ir al in vitro, voy a ir al ICSI. Esto, fíjense, tenemos que colocar, comenzar con cualquier procedimiento de fertilidad dos semanas a tres semanas después de haber colocado la última vacuna, ¿ok? Recordemos que son dos dosis las que tenemos en Venezuela, que son la China y la rusa y cada una de ellas tenemos que esperar 21 días para colocar la segunda dosis. Y después de esta segunda dosis esperar de dos a tres semanas para comenzar cualquier procedimiento de fertilidad. Si la paciente queda embarazada, podemos vacunar a la paciente diez semanas después de que esté embarazada, ¿ok? Porque, gracias a Dios, las vacunas que tenemos ahorita a disposición en Venezuela, las dos se pueden utilizar para embarazadas porque no tienen virus vivos atenuados, ¿ok? La China tiene virus vivos inactivos, entonces esa la podemos utilizar también. Cualquiera de las dos dosis y cualquiera que puedan utilizar y tengan alcance de colocársela, se pueden utilizar. ¿Sólo que el tiempo es más espaciado para la mujer embarazada? Para la mujer embarazada no, es que ahí va a ser... Y es de las diez semanas, por eso le preguntaba. Ah, de las diez semanas, porque es que cuando ya estás embarazada no puedes tocar la parte embriogénica, ¿ok? Que es donde se está haciendo el embrión, donde se están haciendo todos los sistemas y esas diez semanas no se pueden utilizar. Vamos a poner un ejemplo. Una mujer va, se vacuna el día de hoy, no sabe que está embarazada y sabe de repente dos semanas después porque fue a su médico o se hizo un estudio, pero ya tiene la primera dosis. ¿Qué pasa con esta mujer que ha recibido la primera dosis y no tiene esas diez semanas? Tenemos que ver cuáles son los efectos porque todavía no tenemos estudios, hay paciente embarazada. Recordemos que todas estas cosas son muy nuevas y hasta ahorita que estamos vacunando a la población. Si la paciente recibe la primera dosis, tenemos que ir viendo ecográficamente cuáles son los estudios y cómo va avanzando la paciente. Y la segunda dosis la va a recibir hasta después de la semana diez. Nosotros tenemos de 21 días hasta 90 días para colocar la segunda dosis. Le preguntaba eso porque según las estadísticas, por ejemplo, en nuestro país, muchas de las mujeres saben que están embarazadas luego del primer trimestre de embarazo, incluso el cuarto mes. Sí, pasa muchísimo. Entonces, por eso se lo consultaba. Sí, sí, pasa mucho. Tratar de, en el momento que sabe que está embarazada y no ha recibido la segunda dosis, tiene que esperar hasta la semana diez. Tenemos desde el día 21, a partir de la última colocación de la primera vacuna, hasta el día 90. ¿Sería aproximadamente dos meses y medio? Sí, como tres meses, exacto, casi tres meses. Con respecto a la vacunación, vamos a irnos a otro punto y es sobre las otras vacunas que pueden estar presentes. Por ejemplo, una mujer que se coloca la vacuna del COVID-19 pero quiere vacunarse, por ejemplo, contra el VPH. Exacto. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para colocarse otro tipo de vacuna? ¿Se puede hacer simultáneo o hay que esperar? Fíjate, por ejemplo, en la mujer embarazada nosotros también tenemos, aparte de, tenemos un esquema de vacunación de la paciente embarazada, lo que es hepatitis, toxoide y influenza, ¿ok? Que deben ser colocadas dentro del embarazo. Igual entra este grupo de VPH, ¿ok? Hay que esperar, sí, la de VPH para después del embarazo, pero todas estas se pueden colocar en una paciente embarazada, se pueden colocar de dos a tres semanas después de la última dosis. Es para colocar el esquema de vacunación. Y VPH para los pacientes que no están embarazadas, las podemos colocar igual dos a tres semanas después con una distancia entre dos y tres semanas de la última dosis de la de COVID. Últimas recomendaciones que nos pueda ofrecer el día de hoy, por favor. Una de las grandes recomendaciones que les tengo es no le tengan miedo a la vacuna. Yo me vacuné. Esto, yo soy un vivo ejemplo de que no pasa absolutamente nada, que estoy vivo. Me he hecho mis niveles de homocisteína, me he hecho mis niveles de toda la parte protrombótica para ver si tengo alguna afectación. Y en mi caso no tengo ninguna. Los estudios nos dan que son bastante seguras. Se van, vamos a observar como no vamos a entrar en la etapa de gravedad ni en la etapa moderada. O sea que, pero sí podemos contaminar a otras personas. Así que, a pesar de que estamos vacunados, tenemos que seguir colocándonos nuestras máscaras y nuestras caretas. ¿Cómo la pueden contactar? Mis redes son tu doctora Carolina Mendoza Vivas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Igual, gracias Daniela por tu invitación del día de hoy. La doctora Carolina Mendoza nos estuvo acompañando, ginecólogo, usted, tres especialistas en fertilidad. Gracias a ustedes por la sintonía, por estar allí con nosotros a través de la pantalla de Globovisión. Nuestras redes activas, arroba saludquienbajogv, arroba danielajotasalas. Será hasta una próxima oportunidad.